Es significativo que hasta en sueños Israel se preocupa por su círculo cercano. Su espíritu protector es algo que sus conocidos reconocen de él, además de ser amable y bromista. Protector porque Israel es de los que esperan en la calle, recargados sobre un poste de luz, a que Andrea, su hermano menor, regresa en la fiesta. Amable porque su habilidad para anticiparse a las necesidades de los otros y su costumbre de decir gracias y por favor, lo hicieron el mesero favorito de los comensales del Quetzal, restaurante de Tixla, donde trabajó casi un año. Bromista porque mientras sus hermanas van televisión, les dice que su mamá les habla por allá para alejarlas del control y cambiarle de las telenovelas al fútbol. Porque se ganó su apodo Aguirrito cantando con mucho ánimo una arenga burlona en contra del ex gobernador guerrerense Ángel Aguirre. Porque cuando él y sus amigos se metieron una tarde a los salones de la prepa, a sacar las bancas a la barranca y a tirar cal por todo el patio, reía y reía hasta las arenas. Gracias. 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 Gracias.